Doctor David Luna Sánchez, juráis por Dios y por la patria, cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Tenemos el reto de continuar lo exitoso. David Luna, el nuevo ministro TIC, llegó al gobierno nacional con una meta clara, llevarle tecnología a la gente porque está seguro que con TIC se generan oportunidades, se crea empleo, se promueve el emprendimiento, se transforman las ciudades y se construye un nuevo país. La gente está en las ciudades, la gente está en las regiones, la gente necesita empleabilidad, los ciudadanos necesitan que se les reconozca sus emprendimientos, sus ideas, sus oportunidades. Y en este nuevo comienzo para Vive Digital, la política de Estado en materia TIC que lidera David Luna, será su gran reto. Trabajar por las regiones para que llegue la tecnología a cada rincón del país. Yo soy un medio y yo estoy acá para entre otras cosas ayudar a empujar el barco, ayudar a que todas y cada una de las victorias, de los éxitos, de los aciertos, puedan seguir siendo reconocidas.